No ver tu corazón y perderle tu mirar en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti. Si es una fragancia, si te la entregaré Señor, si es mi vida interesa, te la doy a ti Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy, dime que te mueves. Si es una fragancia.